Servicio Meteorológico Nacional informa para este miércoles una temperatura variable entre los 16 y 32 grados centígrados, con un día con cielo nublado y viento en dirección al este, que podría alcanzar los 15 o 20 kilómetros por hora. El Marqués, mínima de 14, máxima de 31 grados. Se espera día con cielo nublado sin pronóstico de lluvia. Tolimán. La temperatura será variable entre 15 y 31 grados centígrados, con una jornada con cielo medio nublado y viento en dirección al este, que podría alcanzar 15 kilómetros por hora. Arroyo seco. Para este miércoles se espera una jornada poco nubosa, sin pronóstico de lluvia, con temperatura que oscila entre 19 y 36 grados centígrados y viento en dirección al sureste, que podría llegar, a los 10 kilómetros por hora. Para los próximos días, jueves, mínima de 14 grados centígrados y máxima de 32, con una jornada calurosa por la tarde y viento en dirección al este, que alcanzará los 20 kilómetros por hora. El viernes se espera un día con cielo despejado, una temperatura que varía entre 14 y 31 grados centígrados. Y el sábado, por la mañana se espera una temperatura mínima de 14 grados centígrados y una máxima de 33 por la tarde, con una racha de cielo despejado y viento en dirección del noreste, que podría alcanzar hasta los 27 kilómetros por hora.